¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como este que en mí brotó Tendrán que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes paloma que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Tendrá que ser un cariño Tú sabes paloma que me haces pedazos 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 Gracias.